Por el problema de la pacificación del 1, maestro. Pues vamos a procurar que vengan antes a hablar con ellos, pero si ya acordaron de que va a ser el sábado, el sábado. Yo eso no sé, eso es un asunto de ellos y ellos son libres. Usted dijo no hay noche y hay una gasolinera en un pueblo de aquí a 70 kilómetros cerrada porque la Profeco le está pidiendo dinero para poderla abrir. Y aquí tengo la denuncia, tengo el número. Ah, que denuncien a quién es el que está pidiendo el moche. Le dicen, pero ya hizo y le cobran una multa muy grande porque no le quiso dar dinero a la Profeco. Hay que verlo, porque lo que sucede es que hay gasolineros que no venden los litros completos. Fue por una nota, una nota que no dio bien, un recibo, no decía Pemex cuando dieron la factura y por eso la… Sí, hay varias cosas en los gasolineros. Uno, que no todos, pero algunos que venden huachicol, ese es uno. Dos, que no dan litro completo. Tres, tres, que tienen diablitos, que aparentemente están entregando completa la gasolina. Entonces, cuando se hace la inspección se encuentran los diablitos, pero eso. Y cuatro, es un poco esto que estás planteando, del abuso en los precios. Y por qué tenemos que cuidar, porque hay un subsidio y el subsidio es dinero del presupuesto público, es de todos. Entonces, si están recibiendo un subsidio y se están robando el subsidio, pues hay que denunciarlos. No debe de costar 25 pesos el litro, no debe de costar. Y de todas maneras, si existe esta denuncia, nos das los datos, nos das los datos, se va a investigar. Y no queremos ladrones en el gobierno, no queremos ladrones y no debemos de permitir que haya corruptos. Ya pasó ese tiempo, ya no queremos ladrones. Y los dueños o los concesionarios que presenten todas las pruebas con la garantía de que no va a haber represalias, de que si es verdad lo que están sosteniendo, se va a hacer justicia. Presidente, los secretarios de Bajo Cali Sur deben ser despojados con el proyecto de la Sierra de la Giganta. No van a ser despojados, no, nada, no se permite eso. Presidente, ¿qué soluciones habrá para los rancheros subcalifornianos de la Sierra de la Giganta y la Sierra de Guadalupe? Pues que no se permite el acaparamiento de tierra. Esto también debe de llevarnos a la reflexión. ¿Saben por qué suceden estas cosas? Ahora, lo mismo de la minería. ¿Qué hizo Salinas de Gortari? Aparte, privatizó el ejido, modificó el artículo 27 constitucional y puso las tierras ejidales al mercado. Entonces, se privatizaron las tierras ejidales y ahora resulta que hay ejidatarios terratenientes. Entonces, son ejidatarios los más ricos, porque se despojó, aunque se haya simulado de que se compraba a precios muy bajos la tierra, era propiedad ejidal, era propiedad comunal y acapararon grandes extensiones en todo el país. Entonces, todo lo que signifique injusticias lo estamos viendo. Voy a informarme más. ¿Se va a socializar este proyecto? ¿Habrá alguna consulta o qué va a pasar? Vamos a ver. ¿Los secretarios no quieren usar su único patrimonio? Ah, no, pues si es de ellos, es de ellos. ¿Podrán vender o hacer con los medios? Depende del uso. Sí, pero si es para propósitos privados y se trata de una zona de reserva natural, por ejemplo, no. ¿En el parque de recursos de las áreas naturales, que aquellos parques nacionales que no se estuvieran utilizando serían convertidos a áreas naturales? Sí. Por instrucción de ustedes, ¿pero qué sucederá con aquellos ejidatarios que no estén o que se opongan a esta medida? Es que yo me refería a terrenos nacionales, que todavía hay, y también a grandes extensiones de terreno que todavía tiene Fonatur. Entonces, para quitar la tentación de que se los roben, todas esas extensiones, si no tienen utilidad pública… Por ejemplo, hay grandes extensiones de terrenos de Fonatur en Loreto. Si hay lotes y hay infraccionamientos, ya quedé con el gobernador. Bueno, si hay quien quiera adquirirlos para el desarrollo turístico, con avalúos la mitad del valor para Baja California Sur y la mitad para la federación. Lo obtenido tiene que etiquetarse, es decir, se vendió este bien y se va a utilizar este dinero en estos hospitales, en estas escuelas, en esta carretera libre, no de cuota. Eso hasta donde se pueda, lo que no se pueda vender, porque están esperando que nos vayamos a lo mejor para que siga el despojo. Pero antes de irnos, por decreto, todas esas tierras van a quedar como zonas de reserva natural. ¿Y la falta de recursos para las ANP? ¿Qué es eso? Ante el presupuesto ambientalista se detalla que justamente quieren decretar más ANP y hay falta de recursos en el presupuesto. No, 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 no va a faltar, van a quedar más áreas protegidas. El ruido en balandra fue justamente ante la falta de presupuesto que se le otorga a las áreas naturales protegidas. Se está apoyando, se está apoyando y va a haber presupuesto suficiente. Pero lo que se requiera, lo que se necesite para justicia, para medio ambiente, no hay límite, tenemos presupuesto. No hay presupuesto para actos de corrupción, eso no, pero derechos humanos, justicia, obras en beneficio de la gente, no hay límite. ¿Por qué? Dicen, ayer hablaba yo de eso, ¿de dónde saca tanto dinero el gobierno? Creo que un exgobernador, un expresidente llegó a decir que era lo que nos daba el narco, porque teníamos muchísimo dinero. Están sorprendidos, ¿por qué? Tenemos tanto dinero y no se endeuda al país, porque se robaban todo. Y ahora sin necesidad de contratar deuda, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, hay presupuesto suficiente. Porque no hay corrupción, es que la corrupción, repito, no es una pandemia, es una peste, eso no está en los libros. Si ustedes revisan las hemerotecas, revisan los periódicos, revisen el Universal de los últimos 30 años, van a encontrar la palabra corrupción en 30 años, cuando mucho. Cien veces, ni la palabra, y eso la van a encontrar posiblemente en las páginas editoriales, porque el Universal, para simular de que podían escribir de las distintas corrientes del pensamiento, invitaba al ingeniero Berto Castillo, ahí estaba Naranjo como caricaturista, todavía sigue Helio Flores, y ahí se la llevaban en los editoriales, todo lo demás, gobiernista y legitimador del saqueo, del robo. Pero tenían que simular de que eran plurales, pero no sólo es en la prensa, que la prensa es escuela, la buena prensa, no, también en las universidades, ustedes creen que en las universidades públicas, ya no hablamos de las particulares, se trataba el tema de la corrupción, busquen, indaguen cuántas tesis se hicieron sobre la corrupción en el periodo neoliberal, en 36 años, muy poquitas. Si se le preguntaba a la gente cuál es el principal problema de México, los más despiertos, voy a decir, la educación o la falta de educación o la falta de trabajo o la inseguridad. Pero nadie decía, o muy pocos, que el principal problema de México era la corrupción y eso se puede probar técnica, científicamente. Pero como manipulaban, esto quedaba relegado. ¿Cuál era la agenda del gobierno neoliberal o de los gobiernos neoliberales? Las llamadas reformas estructurales. ¿Qué eran las reformas estructurales? Reforma energética, reforma educativa, reforma laboral, reforma fiscal. ¿Quién imponía esa agenda? Segunda, el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos extranjeros. Bueno, ¿y por qué en la agenda de nuestro país no estaba el problema de la corrupción y la necesidad de justicia? Porque ni siquiera se elaboraban programas de desarrollo en nuestro país. Los planes de desarrollo no se hacían en México, eran copia de las recetas que nos enviaban los organismos financieros internacionales. Entonces, todo esto está cambiando y no va a faltar presupuesto. ¿Se compromete a emplear el presupuesto? Sí, sí, sí. Ya lo estamos haciendo. El problema es que te quiere hacer algo, por eso te queden 20 tejidos, no en terrenos nacionales. Hay un rechazo generalizado, es un proyecto que viene de la época de Calderón. Sí, pero si la gente no quiere, pues ya se vio con las minas. Ya les dijo, ¿verdad? La gente no quiere. No, o sea, ¿qué decía Juárez? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, se va a socializar el tema de los ejidos, se va a hacer una consulta o qué… Pues se habla con ellos, se habla con ellos, se les llama a que se llegue a un acuerdo, se puede pagar una indemnización, lo hemos hecho. ¿Qué voy a hacer mañana con los pueblos yaquis? Les voy a restituir 30 mil hectáreas. ¿Y qué se hizo? Pues a los que tenían la posesión de las tierras se les pagó una indemnización. ¿Qué no se puede llegar a un arreglo así? Todo tiene que ser reserva, la mayor parte de Baja California Sur. Hay otro proyecto para hacer el volco, todo el litoral del volcán y del Pacífico también. Y también hay rechazos, pescadores, una parte de rechazo… Sí, pero hay que cuidar el medio ambiente de manera sincera, también no dejarse ir con la simulación de pseudoambientalistas. Ellos son los que lo proponen. Sí, hay quienes no quieren porque no les conviene a otras empresas que los están financiando, pero se ve eso a leguas. Se sabe, si hay buenas intenciones, si realmente es para cuidar el medio ambiente, pues se tiene que hacer. Se puede llegar a un acuerdo, pero sí tenemos que cuidar el patrimonio de los que vienen detrás de nosotros, de las nuevas generaciones. Y que haya muchas zonas de reserva, muchas, muchas zonas. Además, cuidar el crecimiento poblacional, si no, ¿de dónde vamos a sacar agua? ¿Qué hicieron los neoliberales? ¿Ustedes creen que a ellos les preocupaba si había agua o si había escuelas? No, era el dinero crecer, a costa de lo que sea. ¿Saben qué hicieron en Mexicali los gobiernos del PAN? Entregaron concesiones de agua para poner una cervecera. Comprometieron el agua de uso doméstico, el agua de uso doméstico de Mexicali. Yo creo que hasta engañaron a los dueños de Constellation, diciéndoles que no había problema. Y saben que no hay agua, pero esto no sólo en Mexicali, es el norte. Y la planta cervecera se estaba construyendo para exportar la cerveza. Ahí les dejo de tarea de cuánta agua se requiere para hacer un litro de cerveza, una caguama. ¿Cuánta agua? Claro que la gente se opuso, se llevó a cabo una consulta y no quisieron. Pero ¿qué pasó en Monterrey? Lo mismo, crecimiento y crecimiento y crecimiento. ¿Y de dónde sacas el agua? Son cuatro litros de agua. ¿Y qué está pasando en la laguna, en la cuenca lechera? Ustedes también saben que para producir un litro de leche se requieren muchos litros de agua. Yo tengo los datos, pero se los dejo de tarea. ¿Qué sucedió? Pues se echaron a andar una cuenca lechera en la laguna. Fox puso de director de Conagua al que era gerente del ALA, porque le ayudaron los empresarios lecheros en la campaña. Y entonces puso al gerente del ALA, de Conagua, que por cierto no es una mala persona. Y esto no es un asunto de pleitos, de fobias, es nada más explicar los problemas que ha originado esta política neoliberal. ¿Qué sucedió con el paso del ALA, como ya no sacaban agua, tenían que perforar cada vez a más profundidad? Y ahora resulta que sacan agua con arsénico. Y no hay ningún lugar en México en donde haya plantas tratadoras de arsénico. Imagínense ustedes, si viven ahí, que saben que el agua que se están tomando tiene que pasar por una planta tratadora de arsénico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo un acueducto para llevar a la laguna agua superficial y controlar ya esa explotación desmedida de los montos acuíferos. Pero esto es nuestra generación. Si no controlamos esto, ¿qué se les va a dejar a las nuevas generaciones? Entonces, no es crecer por crecer, a toda costa. Es que tenemos que poner límites. No es decir, ya no van a haber cerveceras. No, sí, todas las cerveceras. Y no queremos que sea para consumo interno, queremos que se venda la cerveza afuera. Pero allá está el sureste, allá está el 70 por ciento del agua del país. Allá hay agua en el Usumacinta, que es el río más grande de México, y en el Grijalva y en el Papaloapa. Es planeación, pero ya no se puede estar pensando en sacar agua en el norte o dar permisos con ese propósito. Lo primero es el pueblo, lo primero es la salud. Por eso, esto que ustedes están comentando, que se siga debatiendo y que se ponga por delante el interés general. Y también que no actuemos de manera egoísta, que pensemos en las nuevas generaciones, en la herencia que vamos a dejar. Porque nuestros padres no nos dejaron así el país, estaba mejor. En cuanto a recursos naturales, ¿qué le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Tienen ustedes, aparte de vivir en un paraíso que hay que cuidarlo, tienen un gobernador de primera? Hoy empieza la serie mundial y el profe Citra del Cambio está bateando arriba del pereciento. Bueno, ahí nos vemos ya.